hola 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 amigos esto es youtubero argentino día de campos 57 buen día lupin bien 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 mucho frío y mucho viento buen día no vamos a hacer como en algunos canales dice buen día buenas tardes buenas noches según el lugar donde nos mide no para nosotros buen día estamos de día ha cambiado ha cambiado el tiempo ayer 29 grados ahora 10 grados 19 de nuevo así que bueno va a ser un día para quedarnos adentro jueguito hoy me toca hacer el asado a mí y usted va a hacer todo lo que hago yo cuando te asa bueno muy bien vamos a esperar el patroncito a culín crees en una vez a mí me con ganas de hacer el asado de él sí a la miércoles está frío está frío frío pero ahí en la ventana y otro lupín ahí en la ventana y otro bueno no más y va a ser el asado bueno a pedido de un prometo que una lengua para poder filmarte a vos igual si no 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 entramos tío así que como ustedes ven el amigo mucho va a ser el asado de él dice así que bueno teóricamente no 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 ese sabe lo que te acorda que habían hecho así la manito a bueno está entonces está yo no soy filmador tío es este si la verdad que la primera vez que veo salas chorizo pero bueno esto es del porqué que hicieron los padres información encontrar no me digo escribo mal en el google o que no hay nada que diga que lo que es el porqué más allá de que dice que el porqué de este en Inglaterra nada más no el tema del corte viste que acá en unos momentos hacían todo un culto como había que cortarlo como había que armar como había que cocinar que le vamos a hacer tío creo que sí que si yo no sé veo por lo menos te veo completo veo todo ahí vamos vamos a ver vamos a ver si cosas si vemos no no ahí ahí tenia un primer plan todo total lo editar y armar a vos limpecé las manos ya como verás me ha dejado la máquina don don muchi y ahí viene me ha dejado la máquina él 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 es el dueño de todo esto así que youtube argentino youtube argentino el youtube ya me conoce ya te conoce ya te conoce a lo que al 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 a quien no conocen es al patroncito hay uno que dijo si querés que te siembre bien derecho para que la mac el maíz para que la máquina no pierda los choclos avísame este se ve que no sabe que el patroncito no paga no y aparte que no siembra es meterse en problemas lógico no como verán cambiamos los roles hoy está el jefecito youtubero de asador y yo hago las tareas culinarias que hace siempre ya ensalada preparación a ver ahora mira que 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 banjar este pero quien produce la chicoria youtubero argentino youtubero argentino youtubero argentino ahí está firme polifacético y arriba se la asaba espectacular bueno ahí tenemos no tenemos demasiadas brasas pero vamos despacito calentando la carne una tirita recordate que youtubero trae cosas tienen ensalada ah chiche verde una tirita de panceta con su cuerito un chuletón y los choricitos lleva despacito normalmente el porquer se cocina siete minutos de un lado siete minutos del otro con mucha brasa pero en este caso es más grueso de lo que se acostumbra casi una pulgada de espesor ya es demasiado así que hay que llevarlo suave con no tenemos demasiada leña demasiada brasa porque estamos en alerta roja no 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 hay leña es el problema si yo tengo yo tengo por lo menos hasta junio del año que viene la que llevamos el otro día también sigue el viento fuerte creo que se está poniendo más fuerte todavía bien frío lupín vamos a tener mitad de semana un grado eso es lo que anuncian por lo menos así que bueno se lo pone lindo y estamos en invierno todavía lo único que lo bueno 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 de hoy cuál es el patróncito que no vino que no vino el patróncito ya va a caer ya va a venir ya va a venir el patróncito que el patróncito de acá que el patróncito de allá era él era él y si cómo puede hacer quién va a hablar tanto así del patróncito más que él el único que habla bien del patróncito es el mismo ya se vendió solo claro el segundo mensaje digo no puede ser este está en bola no conoce denle más espacio al patróncito que es porque para colmo ya con un suscriptor que le había hablado que va Lupín quiere tomar un blanquito mientras que limpia la chicoria estaría eh estaría ya mate ya tomamos bizcochito ya comemos como hay que darle un blanquito porque me siento solo solo como te acompaño el vino es para eso es para compartir y para juntar con los amigos ahí dándole aunque es para compartir pero también si estás solo si no es normal yo vi ayer en tu casa vos vivís solo y tengo una botellita alguna parece mayorita y bueno que le vamos a hacer ah volvió hola buen día a mi no me saludas buen día ah buen día es como limpiarme un poco ah maravilloso sacamos mugre si me imagino buen día patroncito me imagino buen día patroncito buen día buen día buen día está calmo no nos imaginamos porque a las nueve estaba levantado no podía dormir ¿eh? no podía dormir debe ser el tercer término ¿eh? a las nueve levantado ¿qué hacía a las nueve curado? ¿no me va a decir que te dio un bola? porque a las nueve eso es nada ¿no? no es bueno a mi no me dan bola todos los días ¡ah! hijo de tigre bueno ya no sé mira mira muchis acá acá estamos en un estamos en un house tour mostrándole mostrándole porque el patroncito ha hecho limpieza mira que locurón que tenía el patroncito mira 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 como quedó tuve que llevar las cobijas de cobijas ¿entí? de caguito esta es la cama de culín Crespín aquella es la cama mía y tuve que sacar todo y llevar el patroncito limpieza general ¿lo llare? ¿sabes hacer lo llare vos? ¿lo qué? ¿lo llare? no los ratones había hecho una cueva ahí ah ajá tuve que sacar todo ¿estás seguro que se pronuncia así? ah le dicen así lo que amonté ese pero mira que hace frío eh la abro para que entre luz bueno este sería un house tour dijeron los grandes youtubers bueno listo ¿quere llevar la buena en la frente? lupín para mira para de ahí vamos así así mira ah viste hay que apretar lupín ¿no se puede traer una chica mala? ay sí como que no no cae una chica para la limpieza para la limpieza acá ya pasó mancilla y debe haber ido a buscar algo mira mira me diste vuelta la cama hasta la pieza me limpio mira revela la mugre que tiene en el espejo no limpio todo ¿sabes lo que es eso vos? la habitación ¿sabes lo que son las pintas vos del espejo? ajá ¿no sabes lo que es? no no mira lo que haces mira acá mira la puerta logró la puerta acá para para no me lleves tan rápido ¿qué es lo que hay? ahí es eso en el espejo es los murciélagos ah la cagadita de los murciélagos bueno tienen derecho de de el óleo no puedo para para que va el ingeniero mira mira el ingeniero viste pitú ¿de quién es esta habitación? esta es del ingeniero Solito no no era de Kulink-Respín no esta es la otra esta es la mía esta es cuando te habían dado de vaga cuando te habían echado del pueblo corre a la cortina acá vamos a presentarle porque hay un suscriptor hay un suscriptor que preguntaba quería saber dónde cocinábamos las mil disculpas porque no tomé nota y no me acuerdo el nombre del amigo ahí está ahí le mostramos tenemos a un costadito la parrilla acá tenemos el disco abajo hay un disco con grasa arriba el disco de cocinar carne el de abajo es para la copa frita y la ollita negra este es el lugar donde cocinamos una toma general ¿ves? más o menos tiene unos unos dos metros de boca y abajo el reborde ese tiene casi tres metros ahora se van a dar cuenta del tamaño de la cosa mirenlo mirenlo ahí está ahí está ahí se ve el tamaño del hogar que en realidad es un hogar al cual estamos usando como asador cuando ven el verano ya nos animamos y hacemos algunos apuestas lo que pasa lo que pasa es que en verano lupín dejamos acá todo cerradito para comer fresco y el calor logramos ahí está el doradito esto no se puede cocinar demasiado el chuletón porque si no se seca claro así que bueno a ver el maestro asador dígame unas palabras hoy estoy en saladero yo no le pedí que critique yo le pedí que alabe no 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 yo no estoy diciendo nada no va a emitir la opinión no voy a emitir opinión ah sonamos dijo me siento ya sabemos que sabe cocinar me siento descrote aparte aparte de filmar sabe cocinar también es la mejor mirá el colorcito ah no porque te crees mirá el humo yo le arrimo le arrimo arreche esto está vamos bien esto viene y esto también si vamos bien ahora yo digo quien te autorizó a tocar vos me dijiste como que yo te dije verificá me dijiste yo verificá que carajo bueno me voy a buscar me voy al cabrino ahora las gallinitas entonces le voy a escuchar para las gallinas dos bolsas grandes y una es la chica a las gallinas te hace ruido el bocho no escuchá lo que te está diciendo que el maíz de crepo es para la gallina mía crepo lo concluye adelante nos cago el hígado nos cago el hígado es al pedo es al pedo no yo agarré me había puesto para acomodar el fuego allá me agarró la tranca para correrme el fuego estaba con la tranca con la tranca con la tranca me corrí el fuego la tranca es lo que tiene que dejar acá y no llevársela a la casa cada vez que se va vos crees que yo haya agarrado la tranca para mirar 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 si está limpio no, no se nota mirá no se nota la tranca la tranca vos tenés que dejarla acá no llevártela todos los domingos porque vos te trancás los domingos tocar la derecha el costador que me dice crepo de los ataques que estoy recibiendo y algunas veo que somos fundamentales bueno, vamos a comer espectacular el amigo mucho y fíjate no mueva la cámara bruscamente bueno yo no soy filmador ya te lo dije así que ahora vamos a ver vamos a ver espectacular esto cómo está la chuleta la chuleta el instituto técnico agrario industrial industrial bueno, ahí vemos que está más dorado cansame la soda Crespo ahí vemos que está más dorado y mejor cocinado que cuando cocinan otros muy bueno esto es un espectáculo ¿no es cierto patrocito que está rico? está rico está rico es mucho para este señor del Hotel Chascomús César de Hotel Chascomús César de Hotel Chascomús que dejó mensaje alabándote bueno y yo digo a la miércoles tiene un amigo uno es bueno es bueno Chascomús no, no soy yo no soy yo así que a César un gran saludo un gran abrazo gracias por lo que envió pero César acá en la mesa no todo el que filma cree que fue una carga mía no César te agradezco para que entienda bien este compañero correligionario no es no, no, no el tipo dijo viva Raúl Alfonsín viva pero por supuesto viva Raúl Alfonsín de la lista 3 de lo que no sos vos vos sos de estos no, yo soy de estos vos sos surdo bueno compañero compañero acá hay correligionario un gran saludo César estos dos son peronachos está muy bien que lo sé son como Dori son como Dori son peronachos acá hay peronachos no hay quien de lista va, no sé va jejeje son todas las mías salud un buen vino son todas las mías bueno listo vamos a seguir comiendo y bueno un descargo un descargo entonces porque porque pensábamos que no puede haber una persona en el mundo que te alabe tanto sin conocerte pensábamos que era vos veo que es César de realmente César de Hotel Chasco le tapó la boca sí todavía no me lo creo eh bueno como podrán observar se ha roto el zócalo el asador con el asesoramiento del ingeniero vamos a reparar patróncito ¿conoce usted el tema? arriba arriba que lindo que es saber ¿no? mira ahí 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 tiene que sacar eso ¿por qué? si se mueve ¿se mueve tío? ¿cuál? eso que estás poniendo esto sí mira te deje molestar te está molestando a propósito no, no lo dejan ser no lo dejan ser ¿quiere decir algunas palabras mientras que trabaja patróncito? no ¿cuál es lo que te mueve para que no te salga bien? ¿cierto? mira que tío 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 después cuando fragué un poquito claro y es una buena salida a la hora a la hora que bueno esto un equipo fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo anda usted? Mostramos el trabajo terminado. ya no era antes de estudiar de veterinario era albañil mira que lindo que está quedando maravilloso ¿está en condiciones de pegar cerámico? muy bueno, patrocito lo felicito no sabía que tenía esa habilidad ya dentro de un rato tiras no es que no sabe, no quiere ¿qué pasó? ¿ya le van a pasar los cosas? tenemos un mensajito de Alfredo García de Jovita Jovita, nada, lo ubico dice así, sigan así desde Jovita, sur de Córdoba, capital tendrán el apoyo a este canal de la familia de Alfredo García y continúa tengo unos problemas de salud por eso son la alegría del hogar bueno, ya se va a reponer el amigo Alfredo y dice que pasan un buen rato rodeado de amigos saludo para Culín Crespi y ya es un clásico cuando yo lo saludo y crepo siempre me dice lo mismo hola Juan hola Juan saludos para el gran asador Lupín y para el che culiao del patrón sí el patrón sí no podía ser bien bueno, para el amigo Alfredo le mandamos un gran abrazo un gran abrazo que ya se va a reponer también le mandamos un saludo para Judith García que debe ser hola esposa hola hija Héctor Escajadilia dice que grande Lupín gracias Héctor siempre de chef un crack Lupín Culín y el patrón sí saludos desde el Chaco Silvín Alzogaray dice impresionante lo rico que se ve ese almuerzo no me acuerdo cuál será pero bueno siempre acá comemos rico la verdad que siempre es bueno no es por nada pero comemos rico Leonardo Ochoa dice decirle al patróncito que me llame que yo le siembro el maíz bien derechito ah ese ese el de Chascomune no ¿eh? Ochoa Ochoa el de Chascomune y de por ahí debe ser y acá hay uno medio zarpado porque dice Pablo dice ha comentado linda la azafata se refiere a Virginia que vino con los drones es bueno vamos a coincidir que es linda pero ojo solo se mira ¿quién pide permiso? es prima mía se pide permiso es prima mía ah tu prima es mi prima o sea que él gestione vos podés gestionar el permiso no gestione no hay problema dice Roberto Alorso este es verdaderamente así dice ha comentado lo siguiente que culín crepil le afloje con la uva ah bueno bueno se lo dijo Roberto Alorso por último dan una modalidad es que los miércoles relanzamos videos viejos porque por una cuestión de música o de copyright están en conflicto así que los editamos y los días miércoles largamos videos viejos así que si vos estás aburrido los días miércoles ve alguno de los anteriores exacto bueno esto fue todo por hoy Lupín suscríbanse youtubero argentino denle like y y y y y y y y Gracias por ver el video